bueno la que tal amigos espero que estén muy bien bienvenido un nuevo vídeo para el canal el día de hoy parceros me llegó algo y caí tome caigo esperate me llegó algo que me envió un seguidor parceros el parcero vio que bueno compramos esta motocicleta y me mandó algo que él tiene de emprendimiento que lo vende para muchísimas motocicletas y bueno él es de aquí en la ciudad de cali por lo menos ellos son estos cositos de aquí pillen está frío y lo tiene son como estos protectores eso es como parece foamy la verdad parece foamy pero soporta el calor y sirve para los golpes de las tapas porque yo estaba viendo para esta motocicleta me está mandando muchísimas cosas fotos grupos me quieren meter en un poco de cosas de quiere pero yo les dije que no me gusta que la motocicleta que con tanto peso hay unos manes que venden unos protectores metálicos para todas estas tapas de aquí o sea es como metálico pero es como agregarle peso a la motocicleta está bien es bacano chévere pero no me gusta que la motocicleta que como con tanto peso porque yo soy pesado y bueno lo va a meter más cositas entonces no quiero que quede liviana y me llamó la atención porque el parcero por lo menos brian ya lo ha utilizado pillen en el lado de allá se le cayeron pero porque él se estrelló y lo dañó pero bien que es como foamy es como foamy soporta el calor tiene el loguito aquí de suzuki y bueno si soporta el calor en la free wind que le dicen la frita ahora ustedes saben que esta motocicleta se calienta muchísimo y el parcero me mandó los cosos pillen pues aquí están son estos cositos aquí él se llama se va repuestos se lo voy a tratar de colocar él me mandó la imagen de cómo van entonces trae los protectores de la tapa del lado izquierdo y de la tapa del lado derecho gusta y les trama son protectores le escriben a él lo tiene para muchísimas otras motocicletas eso es como a la medida entonces pillen así está la moto entonces la idea es colocar esto aquí como aquí no sé cómo a eso no sé cómo vaya a quedar pegado no sé si eso tenga pegante aislante pero bueno vamos a verlo en este vídeo como igualmente si uno no le gusta oeste pues si ustedes ven que les queda bacano a la moto pues se lo pueden pedir hace envío a todas partes como por apoyar al parcero y ya que me lo envió para la motocicleta igualmente si usted no le gusta o si a mí no me gusta se lo despego y ya si me entiende vamos a ver cómo queda la motocicleta porque me llama la atención de que no se derrite o sea ya saben que aquí apoyamos a todo el mundo para si yo le he dicho si tienen camisa algún proyecto me lo mandan obviamente cosas relacionadas con motocicletas que ustedes saben que el público es de motocicletas ahí está el número del parcero pillen 315 573 0105 producto es fabricado para proteger la parte de la carcasa de rayones y aislar a altas temperaturas viene este bien lo ahí está dice primero limpiar con abundante agua y jabón líquido la superficie segundo secar bien la superficie con un paño tercero encender la moto hasta una temperatura estable instalar cuarto instalar el producto con precaución y precisión pero ahorita estamos viendo una noticia ahí con los panas de que hoy por la mañana eso fue hoy braya hoy por la mañana para hacer un guarda de tránsito en la ciudad de cali estaba persiguiendo supuestamente presuntamente no está persiguiendo una muchacha que se había volado de algún reten porque están haciendo muchísimo reten aquí en la ciudad de cali y la muchacha se estrelló weón se estrelló contra un camión y fue al como contra un carro y se mató mano o sea el guarda la estaba persiguiendo porque como que o sea es que un reten y el guarda la persiguió creo que eso no se puede hacer no creo que lo guarda el tránsito no pueden hacer eso y se mató y como que se fue huevón o sea eso no va a pegar o torsión a le digo bueno el parcero manda una foto centradito centradito no hay garantía no pues uno tiene que a escribir o no eso es como a pulso mano pero peguenlo y ahí miramos ahí le damos una calificación a idear trata pero eso no se derrita de mano pues en la frigo y no en la frigo y no ya miró cuál es ese ah es que eso por debajo tiene un adhesivo no pero así que más trae ah pues eso viene de complejo ahí pensé que venía ah es que yo estaba asustado vení para dámelo yo estaba asustado porque yo vi esto y yo pensé que venía por pedacitos o sea que venía porque uno tenía que pegar de a uno así le queda torcido no yo dije no esto de a uno no la chimba ay miguel bueno se mire a él está ahí sí síguelo ahí ay dios ay dios mero android Fíjense, vea Obviamente esta motocicleta Esta tapita aquí se peló Por el zapato Si usted tiene esa otra Entonces, esa es que usted va a pegar ahí Pégala ahí Ah, claro La pegamos muy tarde Ah, claro Ahí no, no era pelado Ya no aguanto más Y esa tapita es de plástico Claro Si usted tiene la motico nueva Le sirve porque todavía no la ha pelado El pego tiene un pegante especial Ah, parce No vio el día que me estrellé ahí Este mareca se estrelló Y eso es el que protegió la tapa Y protegió la tapa para que no se le partiera al menos Oh, ese mareca El golpe lo recibió aquí Y ah, está amortiguando Y ahí quedó Le voy a mostrar la moto Este mareca ¿Se acuerdan que yo la otra vez les dije Que yo estaba haciendo un video Que yo estaba andando esta moto Que les dije que este tonto se había dado Con un automóvil Eso, eso aquí Se dio contra el auto aquí Y se llevó todo eso Yo creo que lo era partido ¿O qué? Era partido la tapa Porque le dio aquí Se lo llevó Y es duro Y es duro Y aguanta el calor Pues arrimamos el día de hoy Aquí andan los parceros de ¿Cómo se pronuncia? Yo nunca he podido pronunciar Asbans Tunnel Asbans Tunnel Asbans Tunnel Donde los parceros aquí Que quedan por el lado de la luna Donde colocamos la luz Y la exploradora de la motocicleta Bien, bombillos para automóviles Cucullos, direccionales Todo lo que ustedes quieran poner Y envíos a nivel nacional Aquí donde los parceros Bueno, hoy en el día de hoy También aprovechar que le colocamos Las cositas a la moto Porque tengo una duda O un inconveniente Y quiero que me dejen ahí En los comentarios ¿Qué opinan ustedes? Bien, estas exploradoras Los parceros dicen que son Lo máximo Y ya van vendiendo luces Muchísimo año Aquí en la ciudad de Cali Son muy buenos Y me dicen que esta exploradora Son lo máximo Lo máximo para motocicletas Parceros Ya la colocaron Una XRD 300 Y vi el video Y la verdad que he impresionado Lo único Es que bueno A mi no me gustan Que son pues Que son Bueno, es como mi estilo particular Es un poquito como grande Igual son pequeñas Para unas que he visto por ahí Y que son fijas O sea, a mi me gusta Que se pueda mover Cuando movemos la dirección Pero quiero que me den En los comentarios Si se las colocamos O no se las colocamos Son bastante costosas Pero si usted Una persona viajera Que le gusta aventurarse Que ustedes saben Que a veces En carrera Quedamos muy corto de luces Esto es Yo les voy a colocar Un videíto Que el parcero hizo A una que ya la colocaron Y eso es tipo láser Tiene dos modos Uno que es así Amplio Y uno que es láser Que como que apunta Entonces Ahí está la XRF Y ahí está Lazo midiéndola ¿Qué amela o no? Ahí es ¿No? Se ve bonita No es grande Ni nada Eso Queda bien Queda bien Sí, sí, sí Bueno, píllenla Y eso es como Al hombro Para un proyector de cine Y eso que ahí está Bueno, miren Eso es láser Entonces píllenle Píllenle El foco eso Que tiene dos posiciones Ah, se pueden poner A alumbrar los dos A la vez Sí Fíganla Ahí Es que eso Alumbra bastante Pero Es como una línea ¿No? O sea, imagínense Eso es la oscuridad ¿No? Bien Él con el otro Bueno, ya saben Ahí les dejo Igualmente Si usted tiene La han vendido Para ver Si es para BNL Para esa equidad La han vendido Más que todo En verdad Yo les voy a hablar Claro Si usted es aventurero Y bueno Necesita buena luz O sea Que anda buscando Un poquito Más De luz Para la carretera Esta es Si me entiendo ¿Eso tiene ventilador O que? No No Tiene dos años A prueba de agua Y P68 Ah bueno Eso no lo haya dicho No A prueba de agua Es que miren Como alumbran Son estas dos Tienen un valor De 640 mil pesos Las dos O sea A 320 mil pesos Cada una Yo sé que bueno Uno le dice En 320 mil Pero por hoy Le digo Si usted la necesita Y le sirve Que usted le gusta Viajar Estas son Pasos O sea No busque más Estas son Esto le alumbra Hasta el alma Para luego O sea De verdad Alumbra Increíble Las colocaríamos Puedo ir hasta el futuro Con esto Las vamos a colocar aquí Si ustedes me dicen Que las ponga Yo hago el esfuerzo Y le colocamos Esto a la motocicleta Dirían aquí Píllala No son muy grandes Se ven hasta bonitas Píllala Y Sam Tiene dos lentes Viene eso Es un láser Eso es láser Es un poquito ¿No? Hay que dejar la motocicleta Por la mañana Y por a las 2 de la tarde Ya está Porque eso hay que hacerle Un ramal Porque obviamente Pues eso tiene que ir Bien instalado Para que no le descargue La batería Además que esta motocicleta No tiene patada Encendido Y bien Ahí quedaron los cositos Aquí están Ahí quedaron los protectores Me gustó La verdad Me gustó Cómo quedaron Les voy a dar el número También de los parceros De esto Del parcero Sebas Que es el que nos lo mandó En esa parte de acá Y de los parceros De aquí Entonces ya saben Dejan en los comentarios Si las colocamos En estos momentos Tenemos esta de aquí Bien Las dos probabecitas Solo una también Muchísimo O sea Si a ustedes les gusta Así en la ciudad Estas son Pero si a ustedes les gusta Más la aventura Y usted quiere Alumbrar muchísimo Más el camino Estas son tiras De la hoy acá Como la ven ahí Le vamos colocando Cositas A la que R300 Ahí va quedando La motocicleta Espero que les guste Todo lo que les estamos Colocando a la moto Recuerden que este año La idea es Ir a viajar En la motocicleta Entonces por eso Estoy pensando muchísimo En ponerle estas Igualmente yo creo Que se las voy a poner Pero yo creo que Me dan en los comentarios Ustedes que opinan Les voy a dar el número De los parceros Si necesitan bombillos De 60 mil 70 mil 80 mil 100 mil 120 mil 150 mil 200 mil Así va subiendo El nivel de los bombillos De ellos parceros Esta vale en 640 mil Así le vamos colocando todo Bueno mucha gente me dice No es que es a mí Que ustedes le regalan todo A mí no me regalan las cosas O sea Yo tengo que comprarlo Y tales Lo único que me han regalado De la moto así Ha sido esto La llanta Esta de aquí Me la regalaron Los de metal guard Esta de aquí Si la compramos Esta de aquí También Y esta de aquí Si no la regalaron Esta de aquí Pero el resto Todo toca Toca comprar las cositas Obviamente Si no Ustedes saben Que a mí me gusta La gente que trabaja bien La gente que trabaja bien Yo siempre les recomiendo Gente que trabaja bien ¿Por qué? Porque a mí me gusta Que le queden bien a la gente Que la gente me escriba a mano Que brutal Si me entiendes Que usted puede escribirle Si usted tenga la confianza De que no va a perder su dinero Cosas así Igual les voy a dar El número de ellos Igual el número del parcero Que me pegó Esos cositos En la motocicleta Desde aquí En la ciudad de Cali Se llama Sebas Repuestos Nos vemos